Yo soy Daniela. Y yo soy Javi. Bueno, en general el álbum, el nombre Sabores es porque cada una de las canciones está como enfocada en diferentes etapas de la vida. Entonces diferentes sabores, ¿verdad? Y la de Atarme a Ti es como la etapa del amor. Solo voy a hacerte feliz. Porque voy a atarme a ti. Entonces es una canción que trata de cómo dos personas se encuentran y se dan cuenta que son el uno para el otro. Y eso lo refleja en el video musical que lo pueden ver, está en YouTube, donde tenemos a muchas parejas reales de muchas culturas, edades, que salen expresando su amor en el video. Y tiene una historia detrás porque a mí me entró mucha ansiedad cuando mi hermano se estaba casando y por meses intenté escribirle algún tema, algo que fuera digno para cantarle en su boda, para ser un regalo de mi corazón. Y hasta el mismo día de la boda, sentado en la cocina frente a mi abuela como testigo, logré sacar el tema y salí corriendo a la boda y a tocarla, ¿verdad? Y ahí guardé la canción por años, no estaba totalmente terminada. En eso nos conocimos nosotros en Nueva York, empezamos a ser amigos, a novios, a socios en este dúo y decidimos embarcarla. Y yo estoy feliz de que no se había terminado hasta el momento de cantarla con Daniela porque era justo lo que la canción necesitaba. Con este álbum también ayudarme, ¿verdad? Aportar un poco y fuimos a una conferencia de Techo en Nueva York, divina, donde muestra toda la labor que está haciendo Techo, que es impresionante. Y conocimos a unos representantes argentinos muy lindos, entonces dijimos, ahí está, Techo. Entonces, sí, el 50% de iTunes va para Techo. Del álbum. Del álbum. Sí, del álbum. No, tenemos, ha sido un muy buen arranque, estamos bastante emocionados, nosotros no pensábamos que todo esto iba a suceder tan rápido para ser honestos. Y entonces, a raíz de esto, estamos ahora explorando más canciones, nuevos sonidos, queremos ahora embarcarnos en un par de festivales, estar tocando en Estados Unidos, por acá, y hacer colaboraciones con otros músicos, con otros productores, se nos han abierto bastantes puertas, gracias a Dios. Sí, hicimos uno al venir, entró a Jazz, estuvo muy lindo, luego, como vamos, está en una inestabilidad, que no sabemos cuándo nos regresamos, y ya meros, y en un mes, hemos estado muy así, que no nos queríamos comprometer y después quedarle mal a alguien, pero definitivamente antes de irnos, vamos a hacer otro concierto, que tendrá que ser antes de un mes, ¿verdad? Sí, bueno, hola a todos, gracias por estar sintonizándonos, pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas online, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Play, lo que quieran, SoundCloud, pueden ver el video en YouTube, y esperamos que les guste la música y que nos den el honor de tenerla en sus playlists. ¿Nuestra música es para ustedes? Bueno, en las redes que nos pueden encontrar son Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, estamos como Manguito Música en los URL's y nuestra banda se llama Manguito. Gracias y Dios los bendiga. No sé si tú me encontraste, yo te encontré con ti, pero igual nos encontramos y ahora que estamos aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.